¡What up gente de YouTube! Cada que le digo a alguien, es que viví muchos años en Aguascalientes, siempre me preguntan, ¿qué lugares hay para visitar ahí? Yo les digo, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué hay de comer ahí? Y bueno, pues para seducirlos un poco y que vayan a visitar mi hermoso estado, les tengo nada más y nada menos que este tour gastronómico por Aguascalientes. Sí, sí, me tuve que sacrificar e ir a visitar tantos lugares en muy pocos días, pero no importa, todo sea por ustedes. Porque esto es compromiso. En este tour van a encontrar un poquito de todo. Desayuno, comida, cena, snacks, refrescantes, todo, 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 todo. Bueno, casi todo. Para desayunar en este tour gastronómico, déjenme les digo, que pocas cosas son mejores que las planchitas. Bueno, pues aquí la especialidad es la barbacoa, pero se llaman planchitas porque es barbacoa a la plancha. No importa qué pidas, lo van a voltear y lo van a poner a la plancha y eso le da un sabor. Pero por ejemplo, ya me la sé. Yo me pedí este, un taco mijado, que es la especialidad, porque es el taco de barbacoa a la plancha, pero lo cubren con esta cama como de queso a la plancha también. También me pedí una quesadillita, que también es a la plancha. Vean, aquí está el quesito. Sí. Y mi favorito, la verdad, el taco normal, que es el taco frito de barbacoa a la plancha. Pero lo importante de esto no es nada más el producto estrella, sino que tiene que ver la barra de ensaladas, porque de esto se transforma, mi mamá. Esto está descontrolado, amigos. De verdad que, o sea, tienen que venir. Cuidado con esta salsa. Esta, la que es como granulosita, porque es la más picocita, pero es la más rica. Entonces no se dicen engañar por su sabor, porque les va a encantar, pero después les va a picar muchísimo. Otra grandísima opción para desayunar aquí en Aguascalientes son los famosísimos taquitos de colores. Estos son mis favoritos. Y bueno, si ustedes se preguntan, ¿qué son los taquitos de colores? Bueno, pues no son nada más que taquitos de guisado, pero la especialidad aquí son los bolillos. Que no, no es lo mismo que una torta. Ahorita van a ver por qué. Este es el bolillo, amiguitos. Pero miren, si se dan cuenta, el bolillo no está cortado, entonces está torta. La verdad del bolillo le quitan todo el migajón. La clave está, y este es mi secreto personal, que le pongan primero frijolitos y ya después el guisado de ustedes quieren, porque así el bolillo no se te moja y ya no se cae todo por abajo, ¿sí? Entonces, este es el famoso bolillo de los taquitos de colores. Nos encontramos rodeando el jardín de San Marcos, el mismísimo e inigualable. Que dicen por ahí que ya quitaron el árbol que está tallado, pero no, no quiero creer eso, porque era muy lindo. El templo de San Marcos lo tenemos por ahí. ¡Qué hermoso! Miren, 3, 2, 1... ¡Qué cosa tan bella! Estamos en busca de estacionamiento para comer unas ricas y deliciosas jicoletas. ¡Qué hermoso! Bueno, pues aquí, en los bellos territorios del Jardín San Marcos, ustedes vienen muy felices de haber cruzado el tradicional jardín, de haber bailado ahí en el kiosco del centro. Cuando salen, se encuentran nada más y nada menos que con la auténtica jicaleta. Es decir, aquí van a encontrar como muchos puestos donde venden, pues, jícamas y en un palito y les ponen chilito. Pero les puedo asegurar que ninguna es como la jicaleta. La jicaleta tiene como diferentes variedades de la jicama. Pueden pedirle un palito, un vasito y así. Y diferentes chilitos, el dulce, el acidito, el picocito, del que pica, del que no pica. Entonces, bueno, vamos por una... ¡Mmm! Muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Yo pedí la mía de dos sabores. Desde este lado tenemos el chamoy acidito y de este lado tenemos el chamoy dulce. Es una excelente combinación. Yo sé lo que les digo. Aquí en Nuevas Quilines hace mucho calor, casi todo el año. Para este calor, pues, se te antoja un snack así como ligerito, frío, mmm, refrescante. Las jicaletas son eso. Y la verdad es que están súper baratas. Mmm, mmm, mmm. Lo malo es que se te quedan todos los dientes pintados. En la boca también. Cabios de jicaleta. Son las jicatiras, que son tiras de jícama, pues, con el mismo chilito, ¿no? Está un poco más práctico. Si quieres sentarte y no mancharte mucho, ¿Verdad? El mayor peligro de la jicaleta es esto de aquí. Se puede caer sin cualquier segundo, mira. No sé cuánto voy a avanzar. Dije que era peligroso. Ay, ñ. Mi coche. Ay, ñ. Lo que ven por allá, así por allá, es toda la zona de antros de la feria. Todo esto lo construyeron para que fuera específicamente una zona de restaurantes, bares y discotecas que se ponen exclusivamente en temporada de feria. ¿Y qué pasa? Que luego hacen pruebas, por ejemplo. Cuando quieren poner algún concepto de antro en la Ciudad de México o así, pues, primero lo ponen acá y así pega, pues, si lo llevan a la Ciudad de México. Eso es lo que no mucha gente sabe. Adiós, feria. Ahora, ¿por qué se está grabando esto? El fantasma. ¡Cállate! El fantasma. Marisa, ¿viste cómo se puso play? Alberto, la cámara se puso play solita. Tengo miedo. Marisa, ¿viste cómo se puso play solita? Muchísimo cariño y es nada más y nada menos que ¡El carne! Y les voy a contar porque cuando yo vivía por aquí en esta cuadra, este changarrito empezó siendo literal una carpa, mesas de plástico, puras piedritas en el piso, pero tenían así de gente. Y miren nada más ahora cómo está el local. Cabe mencionar que obviamente esta no es la única sucursal. Ya tienen muchísimas sucursales en aguascalientes. Así es que si no vienes a aguasquín, si los pruebas, no has venido. La especialidad aquí del carnes son los toritos y las revolcadas, que son estas de acá atrás. Las revolcadas son como lo que en México se conoce como los alambres, pero más chidos, la neta. Y los toritos vienen de todo un poco. Pero a mí el que me gusta es este, la queca, porque es un torito que viene ahogado. Si ustedes no saben qué es un torito, a ver, cuéntanos qué es un torito. Es la tortilla de harina con carne que es de pastor y de arrachera, de bistec, y una costra de queso. Ahí está, pero si yo lo pido de camarón. Pues ya no se llama. Es un torito de camarón, cómo no. Ay, pero el torito, torito no. Son como las quesadillas sin queso y con queso. Ok, lo que tenemos aquí son las tres especialidades de la casa, menos la revolcada, porque la verdad es que no tenemos tanta hambre, ¿verdad? No. De este lado tenemos las papas carnes. ¿Qué están las papas carnes? Aderezo de la casa, cebolla peletiana, y las papas. Y las papas. Están buenísimas. Aquí tenemos la queca, que es el torito que yo les decía, con la salsa, miren. Déjenme ver si lo puedo abrir. Ahí está la carne y ahí está el queso. Y de este lado tenemos un sombrerito. De estos sí hay en México, pero no como estos. De estos, mira, muy chulados. Y ahorita... Vamos a ir a ponerle de todo. Ay, Dios, me voy a dar un sombrerito. ¿Están listos? Sí. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó ahí? Se te voltea el sombrerito. Es que eso me antojo. Las papas son para todos, amiguita. Ahí te encargo. ¿Ya? ¿Qué tal el taco feliz? ¿Chido? Marisa, tu sombrerito. También se me cayó. ¿Qué le pusiste? Guacamolito, pico de gallo. Pico de gallo. Ay, pico lindo. Bueno, pues yo al mío le puse el aderezo de la casa que fue el blanco que le eché al principio. Este de aquí. Este de aquí es como una salsa verde pero súper picosa. Hay que echarle poquito pero está muy buena. Un poquito de piña, un poquito de salsa magui con cebolla y mmm, mmm, mmm. Muy bien, pues a darle. La clave está en empezar por el medio. Muchos no lo saben. La verdad es que lo partes por el medio entonces el caldo llega a todos lados. Ya. Está, está. Y ahora sí. Prochamitos. Lo he hecho. Me superé la roca. Si vienen Aguascalientes tenga la roca. Si no comen esto viniendo Aguascalientes no vinieron a Aguascalientes. Chau. Después ya la roca. Esta es una parada que la verdad a mí me encanta visitar cuando vengo a Aguascalientes porque me recuerda a mis tiempos de pubertad. Así cuando yo era una baniquina de 13 años ¿verdad? Miren chiquita se iba al centro comercial y están estos raspas que se llaman Hawaiian Paradise. La verdad es que tienen sabores buenísimos porque no son nada más así como de grosello de limón como en la Ciudad de México están los carritos. Aquí tienen unas combinaciones que así de chamoy con mango. Había uno que se llamaba arcoiris que era así como de algodón de azúcar y frutti y luego tú podías combinarlos entonces ya tenías así un raspado de 16 colores y ya saben los rushes de azúcar después pero no importa el tema es que aquí siguen ya tienen muchos años y ojalá nunca se vayan. Tienen varios toppings les puedes poner leche condensada chilito en polvo un chorro de cosas tienes que venir tienes que venir es obligatorio. Siguiente parada. esta parada es una de mis favoritas porque es el lechón chul no sé si ustedes conozcan el lechón pero es tremendo y estos mariachis lo avalan. Cuéntenos jefe ¿qué es el lechón? ¿acá? ¿qué es el lechón amigo? Es el marrón pequeño al horno al horno esto es tremendo es una cosa que ustedes jamás han probado en su vida se deshace en la boca amiguitos lo puedes pedir de maciza o de surtida y miren nada más porque le echan un guacamolito que tiene un sazón y la pedo de surtida porque de maciza tiene chiste los cueritos son más chidos papaduy no está feliz miren dicen por ahí las malas lenguas que estos taquitos saben mejor a las dos de la mañana dos y media ya que uno quiere llegar a su casa a dormir y a descansar después de un arduo día de trabajo la especialidad de aquí si vienen y no es si vienen preguntas es más cuando vengan son dos cosas una el tamal yucateco especial lo voy a poner por aquí y la yucokeco esto lo voy a dejar al final porque es muy fácil el tamal yucateco especial es un tamal yucateco que está relleno de carne voy a abrir está bañada en salsa de tomate que está riquísima pero aparte si lo pides especial te van a poner cochinita arriba la preparación de la carne de adentro y de la cochinita es diferente por eso hay que pedirlo especial chavos y la yucateco es tortilla de harina le ponen frijolitos negros le ponen cochinita y quesito pero obviamente esto no es nada sino el sazón de las salicitas que tenemos por aquí la cebollita morada esta no pica esta es la familiar para pues todo mundo verdad es riquísima si quieren ya algo con un poquito más de picor está la cebollita morada con el chile habanero ahí picado lo podemos ver y ya si ustedes si quieren ver así ya bien hardcore ya quiero de la que estoy picada así bien mucho pues entonces tienen que agarrar esta salsita que es puro habanero molido papá mira nomás y esta como todas las salsas que les he presentado es la más rica pero me choca porque el sabor hace que te pongas mucho entonces lo voy a amarionado casi de las floreas es una comida la pura verdad amiguitos yo sé lo que les digo y ahora sí vamos a conocer el mago detrás de este ¿qué pasó? ¿qué pasa Manny? ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? también aquí ya disfrutando de unas ducaquecas que bueno cuéntanos cómo se hizo la magia pues ahora sí que ideas de parientes mi suegra que está aquí atrás de ti con la que me enseñó a hacer todo esto aprovecha oye y aquí entrenos ¿cuál es tu favorito? ¿el tamal o la yucaqueca? mira unos días el tamal y otros días la yucaqueca ahora sí que tienen que venir a probarlo exactamente ¿dónde pueden encontrar? cuéntanos pues estamos en la Reategui en el centro en Aguascalientes los que no son de Aguascalientes preguntan por el yuca y llegan ¿y quién es el yuca? tu servidor eso muchas gracias no a ti Dani gracias vengan vengan les tengo una anécdota vengan cuando yo estaba en la prepa yo me postulé para reina porque pues me encanta ¿no? y entonces un señor me patrocinó unas yucaquecas para regalarlas a los alumnos obviamente gané le traje la corona ya estamos en Rigby Café Rigby Café la verdad es que es muy vaciado tiene un par de sucursales en Aguascalientes pero esta es mi favorita porque si se fijan es una casa adaptaron todo nosotros estamos aquí como si fuera en el jardín de la casa dentro está la sala el comedor y asientos lo adaptaron todo para que fuera una cafetería pero aquí la especialidad son los frappés porque tienen unos sabores que se mueren a mi que me gusta así el azúcar en la avena no manchen acabamos de ordenar un monster que es como el que trae de todo me quiero morir y también pedimos uno de mordisco porque estoy fan de mordisco mira Alberto tienes esta mezcla pues ya llegaron los frappés que pedimos ¿verdad? miren de este lado tenemos el monster que trae huevito kinder ferrero rocher una magnum una galleta de barquillo un kinder de lis helado de vainilla en cono una cereza obviamente crema chantilly y el frappé trae me parece que es café y chocolate y de este lado pues tenemos el de mordisco ¿verdad? porque se ve que está tremendo y pues trae un mordisco aquí las cosas ya se pusieron serias amigos a ver está buenísimo asomare que sabe más como a a galletas está tremendo yo creo que me voy a quedar con el líquido de este pero con la parte de arriba de este obvio esto es una preparación de elotes y chascas chelly y llegamos cerrando con broche de oro en este tour gastronómico a nada más y nada menos que elotes y chascas chelly son mis consentidas tienen un lugar especial en mi corazón porque vean todos los sobres que tienen camarón rajas mantequilla tatemada natural elote preparado elote revolcado dorichascas que es lo que pedimos hoy aquí tenemos toda la variedad de papitas que se le puede poner a la dorichasca después de que eliges tus papitas eliges qué tipo de elote quieres ya que eliges qué tipo de elote quieres le ponen tu mayonesita tu quesito y luego ya te vienes por acá pues aquí a ponerle todo el limón lo que tú quieras ¿verdad? principalmente y luego tenemos por supuesto más condimentos tenemos cacahuatitos semillitas de todo y la clave la clave amigos está en esta salsita esta salsita es especial de la casa no la van a encontrar en ningún lado es que si pudieran oler esta es de la que sí pica pero la que pica chido eso eso se ve buenísimo y si tú pues no quieres que se te remojen tus doritos en tu chasca no te preocupes porque Chely ha creado la chelín suprema en este platito te ponen doritos fritos rancheritos y en el vasito en medio te ponen tu chasca el elote que tú elijas algún baño de queso ya lo tienes todo por separado chelín suprema y bueno pues si a ti no te encanta esta idea de las dorichascas que es la especialidad no te preocupes porque también hay elotes preparados hay empapelados que es el papel aluminio con elote hay unas preparaciones también hay mágicas con camarón con carne con queso con un buen de cosas y pues la clásica chasca que es como parecía el esquite pero me parece que la preparación del elote es diferente entonces ahí para todos los gustos no hay pretexto y aquí entre nos la verdad es que lo más rico se queda aquí hasta abajo entonces no olviden revolverla muy bien amiguitos así que ya lo saben todos estos son mis lugares favoritos para comer en aguas calientes ustedes pónganme cuál fue el que se les antojó más porque la verdad es que yo no puedo decidir todos me encantan ¿ustedes dónde viven? ¿qué platillo es típico de allá? digo porque hay quien dice que en aguas calientes no tenemos platillo típico hay quien dice que es el lechón pero el lechón es de España pero pues aquí les traje muchas opciones para decidir y no olviden seguirme en todas mis redes sociales estoy en facebook como danikinooficial en twitter como dani-kino en instagram como dani-kino en este su canal de youtube y pues nada seguirle dando con esto de los videos mmm ya me dio hambre ¡Suscríbete al canal!